El pueblo feliz y contento ¿Cómo va la salud de tu hijo? Sigue mal pastor, no mejora nada pastor Bueno, hay que confiar en Dios Lo único que te queda es pedir a Dios con fe, con convicción Algo tiene que hacer el Señor ¿Aló? ¿Sí amor? ¿Aló? ¡Otra vez las convulsiones! ¡Ven rápido! ¿Otra vez las convulsiones? ¡Ven rápido! ¡No sé qué hacer! ¿Quién es? ¿Tu esposa? Sí pastor Ya, ya, enseguida estoy hablando Pastor, tengo que irme pastor, mi hijo Dios le bendiga pastor, mi Dios te ha ido de hijo Tenemos orando por tu hijo ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Mi hijo? ¿Cómo está? ¿La hijo? Señor, ten misericordia Ayúdanos Señor Ya hemos gastado mucho dinero Hemos ido a muchos doctores Y aún ellos nos han dicho que ya no pueden hacer más No sabemos qué hacer ¿Qué dices? ¿Que no sabes qué hacer? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Tú sabes qué hacer! Pero, yo no sé qué más hacer Ya no tengo más fuerza No sé qué más debo hacer Acuérdate que tú cuando oras los enfermos se sanan Ese día oraste por el hijo de tu prima y se sanó Tú tienes que saber qué hacer es tu responsabilidad Cállate, no sabes lo que estás hablando No me importa, no me interesa Estoy cansada de reclamarle a Dios tanto tiempo Mi hijo tiene nueve meses Y cinco meses está sufriendo esto Ya no puedo más Estoy cansada Pero, mañana vamos a ir al doctor Y esperemos que nos dé nuevos resultados por el bebé ¿Qué piensas? ¿Que este doctor no va a decir algo diferente? ¿Eso es lo que piensas? Yo también me siento cansado Me siento agotado Pero, sé que solo esto es una prueba Buenos días, señores ¿Cómo sigue su niño? Igual, doctor Sigue su fiebre alta No ha mejorado nada Mire, señores Nosotros ya acabamos de recibir todos los resultados de los análisis ¿Se va a sonar, doctora? Yo creo que no, señora ¿Pero qué es lo que tiene? No hay nada, no hay nada Y por eso es que nos preocupa Y nos sentimos bastante Pero lamentablemente parece que el niño va a fallecer No, 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 no Mi hijo, no puede, no No podemos hacer nada Ya más, señor Hemos empleado todos los niños Y no se puede No se puede No se puede Joel Joel Aarón, Dios te bendiga Yo no te he preocupado Mi hijo, Joel Mi hijo ¿Qué tiene tu hijo? Ya no sé qué más hacer con él ¿Cómo que no? Mañana hay una campaña Y si tú tienes fe Podrás ver un milagro ¿Milagro? Un milagro de Dios Para Dios Nada es imposible Podrás alcanzar lo imposible Y si tú tienes fe Ven mañana a la campaña Jesucristo sigue sanando Jesucristo sigue teniendo el mismo poder Solo que hace falta Que la gente crea Que Jesucristo es Dios Que Él tiene todo el poder Y todo el poder en la tierra Y que para Dios no hay nada imposible Madre bueno en este momento Yo te pido ahora En el nombre de Jesús Sana a los enfermos Toca los cuerpos enfermos De niños De bebés Los que saben que tú puedes hacer milagro Haz milagro ahora Se han hecho milagro En hospitales En clínicas Para Dios Nada es imposible Oímos esta frase Y corrimos al altar Con nuestro hijo Y ahí vimos Un milagro de Dios Por eso te digo a ti Amigo y hermano Ten fe en Jesús Y lograrás cosas imposibles Gracias por ver el video Gracias por ver el video.